Bueno, amigos, ¿cómo estamos? Pues vamos a contar otro buen vídeo del Fire2Steel o también nos valdría para Android TV, ¿vale? Ya sabéis que estos vídeos, al final, Fire2Steel, su sistema operativo está basado en Android, entonces cualquier tele que tú tengas, Android, Xiaomi, TV, X o incluso un Xiaomi Steel de estos, pues te va a valer, decimos Fire2Steel, porque es el que estoy usando, que tengo a mano, pues es de los más, yo creo que más vendidos, estandarizados y demás. Bueno, pues vamos a instalar, me lo ha pedido una persona en el comentario del vídeo anterior, la aplicación Actoid, bueno, iba a decir Actoid TV, ahí Actoid normal, basado más en móvil y tablet, pero en este caso, pues Actoid TV, aunque él no me concretaba, pero yo voy a instalar Actoid TV, que pues está más basado para eso, para televisores, ¿ok? Como su propio nombre dice. Y para ello, pues voy a usar esta aplicación de Downloader, que habréis visto en otros vídeos, o si no lo habéis visto, te dejaré o me lo comentáis en el comentario fijado, cómo instalarlo en tu dispositivo, porque está muy bien, porque con un simple código te permite hacer la instalación, aparte de habilitar la instalación de aplicaciones de origen desconocido y demás, ¿vale? Nada, pues aquí, veis, arrancamos la aplicación, es tan sencillo como meterse aquí y meter el código, también es un navegador, ¿vale? Pues ahí puedes poner una web.com o un nombre para buscar, porque es un buscado, o lo que nos interesa ahora es un código. Comentar, porque nos ha pasado en otros vídeos, al final esto es como un acceso directo, y puede que se rompa ese acceso directo y no funcione. Si os agradecería, tanto que si os funciona, sobre todo, que suele pasar que no se comenta, que lo comentéis, que últimamente ya me lo estáis haciendo, a fecha de tal día me funciona, ya ha pasado unos días o un tiempo desde la aplicación, y si no funciona, pues también. A veces puede ser por agentes externos, pero por concretarlo. Yo voy a poner aquí un código, ok, pero si cambiara o si, pues eso, cambiara y hubiera que usar otro, yo lo voy a poner en el comentario fijado, ¿vale? O lo pongo ahí, porque, es decir, es una pena no borrar el vídeo entero, porque simplemente este código que voy a poner aquí, pues deje de estar disponible. Así que nada, ponemos este codiguito que os pongo por aquí, y le damos a ir, go. Esperamos, como veis ahí está haciendo el redireccionamiento de la URL, ahí que te pone concreta, podrías ponerse el nombre de la URL si funcionara, ¿vale? Y al final, wow. Bueno, esto que pasa, en realidad me gusta, porque así veis lo que os digo, pues que hay códigos por ahí que deberían funcionar, pero luego de repente, pues ya no funcionan. Pues vamos con otro, y si no, como ha pasado otras veces, lo crearé yo, y así, pues sí funciona. Uy, este no es, me confundió. Suscríbete, dale un like, echa un ojo a los enlaces de la descripción, para conseguir Netflix y demás más baratos, a ver estos, y si no, lo digo a me gusta, cuando es un acceso directo directamente a la APK, te dice, lo descarga y lo instala. Esto, por lo que he visto en la anterior, como este, por ejemplo, ¿ves? La anterior era como a la web, ¿vale? Aquí veis, ha estado de YouTube, este sí que funciona. Le damos a instalar, esperamos unos segundos, lo he dicho, suscríbete que me ayuda mucho. Y si quieres, lo digo, si quieres Netflix y otras cosas más baratas, pues ahí lo tienes. Y como veis aquí, pues ya está en funcionamiento. Le damos aquí a OK. Es posible, a lo mejor no sea la última versión, ¿vale? Pues luego se actualiza y punto. Le damos aquí a permitir. Y como veis, aquí tienes pues toda la mandanguita, no sé si lo he dicho, pero al final esto es una tienda de aplicaciones, y entonces nos facilita aún más instalar aplicaciones, pues de todo tipo. Así que nada, le damos a la casita, y con esto me voy a despedir. Nos vemos, amigos, en el próximo vídeo. Hasta luego, coméntame con lo que sea. ¡Gracias!